¿Qué es y para qué sirve el Telmizartán? El Telmizartán es un medicamento que se usa solo o en combinación con otros medicamentos para tratar la presión arterial alta. El Telmizartán también se utiliza para disminuir las probabilidades de ataque cardíaco, accidente cerebrovascular o muerte en personas de 55 años o más que están en riesgo de enfermedad cardiovascular. El Telmizartán pertenece a una clase de medicamentos llamados antagonistas del receptor de la angiotensina 2. Actúa bloqueando la acción de determinadas sustancias naturales que contraen los vasos sanguíneos, lo que permite que la sangre circule mejor, y que el corazón bombee con mayor eficiencia. La presión arterial alta es una condición común y cuando no se trata, puede causar daño al cerebro, el corazón, los vasos sanguíneos, los riñones y otras partes del cuerpo. El daño a estos órganos puede causar enfermedades del corazón, un ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular, insuficiencia renal, pérdida de la visión, y otros problemas. Además de tomar la medicación, hacer cambios de estilo de vida también ayudará a controlar su presión arterial. Estos cambios incluyen comer una dieta que sea baja en grasa y sal, mantener un peso saludable, hacer ejercicio al menos 30 minutos casi todos los días, no fumar y consumir alcohol con moderación. ¿Cómo tomar el telmizartán? La presentación del telmizartán es en tabletas para administrarse por vía oral. Suele tomarse una vez al día, con o sin alimentos. Para que no olvide tomar el telmizartán, hágalo aproximadamente a la misma hora todos los días. Siga atentamente las instrucciones del medicamento recetado y pídales a su médico o a su farmacéutico que le expliquen cualquier cosa que no entienda. Tome el telmizartán según lo indicado. No aumente ni disminuya la dosis, ni la tome con más frecuencia que la indicada por su médico. Las tabletas de telmizartán vienen en envases blister individuales que se abren desprendiendo la capa de papel del papel metálico y empujando la tableta a través del papel metálico. No abra un envase blister hasta que esté listo para tragar la tableta que contiene. Es posible que su médico le recete al principio una dosis baja de telmizartán y la aumente en forma gradual. El telmizartán controla la presión arterial alta, pero no la cura. Es posible que su presión arterial disminuya durante las primeras dos semanas de su tratamiento, pero quizás transcurran cuatro semanas antes de que sienta el beneficio total del telmizartán. Siga tomando el telmizartán aunque se sienta bien. No deje de tomar el telmizartán sin consultar a su médico. ¿Qué otro uso se le da a este medicamento? El telmizartán también se utiliza a veces para tratar la insuficiencia cardíaca, afección en la que el corazón no puede bombear suficiente sangre al resto del cuerpo, y la nefropatía diabética, enfermedad renal en personas con diabetes y presión arterial alta. Consulte a su médico sobre los posibles riesgos de usar este medicamento para tratar su afección. ¿Cuándo tomar telmizartán? Antes de tomar telmizartán. Informe a su médico y a su farmacéutico si es alérgico al telmizartán, a algún otro medicamento o a alguno de los ingredientes en las tabletas de telmizartán. Pídale a su farmacéutico una lista de los ingredientes. Dígale a su médico si usted tiene diabetes, azúcar alta, y está tomando alisquiren, tecturna, enanturnide, tecamlo, tecturna H7. Su doctor probablemente le dirá que no tome telmizartán si usted tiene diabetes y también está tomando alisquiren. Informe a su médico y a su farmacéutico que otros medicamentos con y sin receta, vitaminas, suplementos nutricionales y productos herbarios está tomando o planea tomar. No olvide mencionar ninguno de los siguientes, inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina, ACE, por sus siglas en inglés, como Menacepril, Lotensin, Enlotrel, Captopril, Capoten, Encapocide, Enalapril, Basotec, Fosinopril, Licinopril, Emprincide, Moexipril, Unibasque, Enuniretic, Perindopril, Azeon, Quinapril, Acupril, Enacuretic, Enkinaretic, Ramipril, Altace, Ytrandolapril, Mavic, Entarca, Aspirina y otros medicamentos antiinflamatorios no esteroides. N-S-A-I-D, por sus siglas en inglés, como Ibuprofeno, Advil, Motrin, Naproxeno, Aleve, Naproxin, e inhibidores selectivos de la COX-2, como Celecoxib, Celebrex, Digoxina, Lanoxin, diuréticos, pastillas contra la retención de agua, incluida la espironolactona, Aldactone, Enaldactacide, Litio, Litovid, y suplementos de potasio. Es posible que su médico deba cambiar las dosis de sus medicamentos o vigilarlo de cerca por si presentara efectos secundarios. Informe a su médico si tiene o ha tenido insuficiencia cardíaca, obstrucción de la vía biliar, afección en la que la bilis no fluye del hígado a la vesícula biliar y el intestino delgado, lo que puede ocurrir con cálculos biliares, tumores o lesiones, o enfermedad renal o del hígado. Informe a su médico si está dando el pecho. Tenga en cuenta que el telmisartán puede provocar somnolencia, mareos, aturdimiento y desvanecimiento. Evite conducir vehículos u operar maquinaria hasta que sepa cómo lo afecta este medicamento. Tenga en cuenta que la diarrea, los vómitos, no beber suficiente líquido y la sudoración abundante pueden causarle disminución de la presión arterial, lo que puede provocar aturdimiento y desvanecimiento. Informe a su médico si tiene alguno de estos problemas o si aparecen durante su tratamiento. ¿Qué dieta especial debo seguir mientras tomo este medicamento? No use sustitutos de la sal que contengan potasio sin consultar a su médico. Si su médico le receta una dieta baja en sal o en sodio, siga estas instrucciones al pie de la letra. ¿Qué tengo que hacer si me olvido de tomar una dosis? Si olvida tomar una dosis, tómela en cuanto se acuerde. No obstante, si ya casi es hora de la dosis siguiente, deje pasar la dosis que olvidó, y continúe con su horario de medicación normal. No tome una dosis doble para compensar la que olvidó. ¿Cuáles son los efectos secundarios que podría provocar el telmisartán? El telmisartán puede provocar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno de estos síntomas es intenso o no desaparece. Dolor de espalda Dolor y congestión en los senos paranasales Diarrea Algunos efectos secundarios pueden ser graves. Si presenta alguno de estos síntomas llame a su médico de inmediato. Inflamación de la cara, la garganta, la lengua, los labios, los ojos, las manos, los pies, los tobillos o las pantorrillas. Ronquera Dificultad para respirar o tragar Dolor y calambres en la pantorrilla que aparecen y desaparecen al caminar o hacer ejercicio. Ampollas o sarpullido en la piel El telmisartán puede provocar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras toma este medicamento.